Han querido quitarnos la alegría, con esa intención, el temor por veces nos ganaba, éramos esclavos de la sangre derramada. En la calle, por veces la gente preguntaba, ¿quiénes son esos encapuchados? Y con nuestras voces juntas y llenas de rabia, nuestro pecho respondía, ¿acaso no ves? Somos todos, somos hijos de los que resistieron, somos esclavos de las deudas, de las tarjetas de crédito, somos hombres y mujeres llenos de voluntad y ansias de libertad, somos la generación sin miedo, somos los que pensamos que basta solo con un golpe de manos para que vuelvan a poblarse las calles, con carnavales, lucha y organización. Se vienen los carnavales, ahora pa' esta región, carnavales, encerro naviá, solo con autogestión, carnavales, de los oprimidos, carnavales, de los marquinados, carnavales, carnavales, del proletariador, amor organizado, carnavales, de los oprimidos, carnavales, de los marginados, carnavales, del proletariador, amor organizado. Somos un pueblo que estaba dormido, sumoso y reprimido, por caprichos mal adquirido, falsa realidad banal, basada en el enriquecimiento individual, pero a nivel comunal, se organiza jamabal, mucho tiempo estuvo oculto, escondido por la hipocresía, nos negaron el disfrute de la vida, maldita burguesía, llamando a la fuckie, policía, a punar la chingana, pero ahora se corta la mano, todos nos salpamos, nos queremos, nos llamamos, nos organizamos, entre volvadores, hermanos, del diario vivir, como niños no distinguimos ni razas, ni sexo, ni credo, nuestro trato es de igual, igual, dejamos el miedo, combatiendo al corrido, capital, autonomía, autogestión y articulación, son estos banderas, ahora vacila la canción, vacila la canción. Mucho tiempo estuvo oculto, porque hubo prohibición, si la gente celebraba balazos y represión, el carnaval de los oprimidos, el carnaval de los marginados, el carnaval del proletariado, oh, 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 oh Pero tiene solidario, lucha diario sin horario, sin condiciones, con amor y rebeldía En el baile del día a día, la maldita autoridad busca quitarnos la alegría Condicionando a su modo del vivir, ahora nadie nos va a prohibir soñar y reír Ya viene el carnaval con capucha o con overor, les damos el terrible de color a la calle Ahora ya no hay nadie que nos calle, ya no hay nadie que nos calle Ahora la calle es nuestra y la vamos a ocupar Con sonrisa y alegría, con baile y con voluntad Ahora la calle es nuestra y la vamos a ocupar Con sonrisa y alegría, con baile y con voluntad El carnaval de los oprimidos, el carnaval de los marginados El carnaval del proletariado, estamos organizados El carnaval de los oprimidos, el carnaval de los marginados El carnaval del proletariado, estamos organizados El carnaval de los oprimidos, el carnaval de los marginados El carnaval del proletariado, estamos organizados No queremos al alcance, no queremos al presidente Solo quiero pobladores que se vengan a vacilar Hoy a mi linda vecina, hoy la vine a saludar Y le traje hasta su puerta, este lindo carnaval Que bonito como suena, que bonito es el tambor Yo traigo de corazón a las muchachas con amor Yo traigo de corazón a las muchachas con amor